Se que debiera confesárselo Pero me angustio solo de pensar Y he decidido ocultárselo Por no hacerla llorar No, yo no soy fiel como quisiera Me ganan los instintos de animar Me gana la hermosura pasajera Y aunque se siente bien, se siente mal Sé, sé que debiera confesárselo Miré sus ojos y me arrepentí Lave mis lágrimas con agua y jabón Y mil besos le di No, yo no soy fiel como quisiera Me ganan los instintos de animar Me vence la hermosura placentera Y aunque se siente bien, se siente mal Mi corazón que la ama Sé que debiera confesárselo Y prometerle que voy a cambiar Pero si ella me conoce bien No, no la voy a engañar No, yo no soy fiel como quisiera Me ganan los instintos de animar Me vence la hermosura placentera Y aunque se siente bien, se siente mal Mi corazón que la ama No, 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 yo no soy fiel como quisiera Me ganan los instintos de animar Me ganan los instintos de animar Me ganan la hermosura placentera Y aunque se siente bien, se siente mal Mi corazón Mi corazón que la ama Me ganan los instintos de animar 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 Me ganan los instintos de animar